En el estadio Carlos Belmonte, victoria del Castellón por un gol a cero. El partido empezó bien para el Albacete con ese penalti a favor, pero mal a su vez porque el disparo de Alfredo Ortuño lo detuvo Oscar Guale. Hizo un gran partido Oscar Guale con paradas de mucho mérito, esa fue la primera de ellas. También hizo una buena parada en esta ocasión, tomé un Adal. El disparo fue de Jorge Fernández en la primera ocasión peligrosa del Castellón en el partido. En esta jugada, apertura hacia la zona derecha, el intento de nuevo del Albacete es Román Fuzulia quien lo intenta, la cruza demasiado el delantero ucraniano. Más acciones de peligro en la primera mitad, más intentos del Albacete y otra vez interviniendo de manera providencial Oscar Guale palmeando el disparo de Fuster. Muy buena mano para evitar un gol que hubiera llegado en el 45, en la última acción de la primera mitad. En el segundo acto sucedió esto, el gol, el único tanto del partido, el tanto de Jorge Fernández en el minuto 63. Asistencia sensacional de Bodeguer que la cede de esta manera con el exterior del pie, tira un pase maravilloso. La definición también fantástica de Jorge Fernández. El Albacete no perdió la fe y siguió intentándolo, tuvo una muy buena Alfredo Ortuño, pero otra vez se encontró con los reflejos maravillosos de Oscar Guale. Qué gran partido hizo el cancerbero del Castellón. Gracias a él, en parte, el Castellón se llevó los tres puntos en el Carlos Belmonte. Albacete cero, Castellón uno.